Paseo de la Reforma se inundó de Alebrijes. Como cada año, estos seres abrieron los festejos de Día de Muertos. Desde muy temprano, las criaturas monumentales se exhibieron en la plancha del Zócalo Capitalino, de donde partió el desfile hacia el Ángel de la Independencia. En total participaron 231 colectivos. Este alebrijes lo hicimos por parte del taller de cartonería de la Superior de Turismo. Es la cabeza de ajolote, patas de burro, cuerpo de leopardo, alas de murciélago y patas de rana. Nosotros, como trabajamos en jardinería más que nada, nos enfocamos en lo que son los insectos. Y ahí nos surgió la idea de la fusión de varios insectos para poder lograr llegar a este resultado. Un alebrijes en general para nosotros es una expresión, es una manera de expresar quizás un sentimiento, una emoción, un México prácticamente. El desfile avanzó por Avenida Juárez y se incorporó a Paseo de la Reforma. En esta arteria de la ciudad se notó que el sol no fue un obstáculo para que llegaran adultos y sobre todo niños. Bueno, pues yo traigo a mis niños porque es para la escuela, tienen que hacer un trabajo sobre esto para la escuela. Y pues es una tradición que tienen aquí las artes, que es el zócalo. Pues yo creo que diversidad, ¿no? Diversidad de colores, animales. Somos un país muy diverso, entonces, pues la verdad es que ver diferentes animales en uno solo es magnífico. Puedo representar muchísimas cosas para diferentes gentes. Para mí puede representar, no sé, seres de inframundo y cosas así. No sé, creo que lo puedo representar en muchas cosas. Colores vivos, diferentes formas, criaturas con cabezas de león, dragones, peces, águilas. Todos avanzaron al ritmo de las batucadas, bandas o grupos de danza que los acompañaron. Por la pintura, los diseños, por las figuras. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? ¿Su color? Pues que es muy colorido y también que son como muy especiales. Pues que me gusta mucho su colorido y los tipos de animales que son. Los celebrijes permanecerán hasta el 17 de noviembre en Paseo de la Reforma.